¡Suscríbete al canal! 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 melódica esas cosas fueron formando este nuevo proyecto llamado para el sinfónico que ya el 11 de octubre estará sobre las tablas del gran teatro cibao bueno voy a estar con la seguridad de que esta provincia del cibao la 14 tienen el compromiso de despertarte ese sueño hacerlo realidad y ese día 11 va a ser de maravilla para todos nosotros y estamos más que seguro que va a estar repleto de gente buena cantando lo que tú sabes hacer que es cantar hoy y de gente buena como espectador y también como compañeros porque tener ahí como invitados al prodigio a joshi sánchez a maridalia hernández la gente que yo quiero mucho gente como rose mateo también que es una de las grandes cantantes santiagueras que me encantará tener ahí carlos luis que es un cubano ya dominicano porque vino con su guitarra hace mucho tiempo que va a tener un segmento especialísimo ahí de boleros obviamente en el formato sinfónico yo creo que que va a ser una noche inolvidable que me va a permitir devolverle a santiago todo el amor que he recogido por aquí muy bien de todas esas canciones que están en tu repertorio cual tú no entiendes que la canción que más va a cantar santiago contigo no definitivamente hay una canción que tiene vida propia se llama te dije esa canción sentado solo en algún restaurante me pregunto si andas sola o quien te acompañará quien te besará a los ojos quien te curará el invierno con calor del duelo el que siempre entregué el que siempre entregué yo un buen recuerdo que se da mi esperanza bueno se hace que yo en los cuales te tenía felicito al que hoy expone sobre tus cuerpos humanos con calor del duelo el que siempre entregué yo y te entregué la luna te entregué mi sonrisa te entregué la armonía que corría por la brisa devuélveme el verano que te di en cada abrazo devuélveme la calma que se esconde en tu espacio te di mis ansiedades y mi melancolía te di mirar historia la única que tenía las cosas han quedado donde tú las querías el viento sigue intacto para respirarlo solo faltas tú y siempre faltarás una muestra ahí me compré la boleta pero tú esa canción tiene vida propia o sea yo tengo yo tengo fans de mi carrera verdad o sea personas que siguen mi carrera y tengo gente que siguen esa canción que de hecho es un problema porque llegan desde la primera canción Teddy y yo estoy dime si lo ves Teddy y yo pues déjame cantar esto para irte entreteniendo porque siempre digo también que son canciones pide cuentas este compromiso Pavel tú sabes que te interrumpas este compromiso de traer 80 profesionales de la música y sobre todo acompañado con varios talentos que tienen que ver con el concepto nacional y con gente de la zona del Cibao claro que sí Cruz Monti yo te lo voy a ir diciendo si conmigo Cruz Monti un gran amigo no es un cantantazo pero el hecho de que esté el prodigio también tú tienes el sabor de la música típica por dentro totalmente yo hice un dúo con Urbanda que fue una cabosa digo yo los convencí de que yo le dije a ellos yo lo engañé porque yo le dije a ellos que la música típica le faltaba un amargue de autor ellos me hicieron caso y se montaron en el carril y nos fue bien muy bien saben el día 11 un compromiso abierto un compromiso ya las boletas están factibles para ustedes están fácil para conseguirlo para que vaya toda la familia al gran teatro del Cibado en este espectáculo que tiene Pavel Núñez y yo quiero que tú sabes que es ese día para mí y que vayas a estar conmigo no porque ese día es un premio propio ese día yo debo estar por favor yo debo estar maestro quiero dar la gracia a David el maestro donde estoy donde estoy es de lo bueno y quisiera que también esté ahí el día 11 el cabe ya el cabe ha rebajado 100 maestro denle a Malopea denle a la otra hay una que dice no tú sabes que esa es la buena de la favorita hay una que le gusta el coco que dice ahora que te ves no sé qué más decir si quédate esta vez no te vayas mi amor me voy contigo dime que un día vendrás hacerme sonreír bailando junto a mí esta canción y yo cantándote a loquitos que ya no quedan más palabras para decirte que te quedes que no cruces esa puerta quédate no te me vayas no no te me vayas más que ya no sé quién soy si siento que no estás ven quédate me aquí me gana al corazón me gana me de tu swing baila conmigo en el sol que ya no quedan más palabras para decirte que te quedes que no cruces esa puerta quédate 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 Pavel, cantar e interpretar, ¿en qué se marca la diferencia? Bueno, el que interpreta siente, el que canta es técnico. El que canta va y de repente quiere mostrar todas sus habilidades técnicas, quiere impresionar, tiene un bozarrón. El que interpreta puede tener un bozarrón, pero no está fijado en su bozarrón, sino en conectar contigo, en ser el vocero de tus sentimientos, en que tú vayas con una historia no dicha y el cantarla. Eso es interpretar. ¿Tu compromiso es interpretar? Interpretar, yo siempre interpreto. Porque definitivamente hay mucha gente que no ha sabido cómo decir cosas y uno ha tenido la dicha de escribirla y se encuentran en esa canción. Y tú no tienes otra oportunidad de sanar esa herida, esa noche. Si tú no te entregas de corazón, no hay forma. ¿Hay una canción que te llena a ti, que tú interpretas, que es tuya, que tú te sientes identificado con ella? Hay una que grabé a dúo con mi hermano Andrés Cepeda, que dice Tengo un corazón de doble filo, una duda en el cariño, un poema en el coro. Tengo un bolero bailado, una lluvia en el costado, un deseo de ver el sol. Tengo mil caminos recorridos, guardo cosas, tengo ruidos, lloré bajo tu halcón. Tengo mil disfraces elegantes y he soñado con diamantes que se parecen a ti. Tengo tantas cosas que decir, son tan grandes, tan absurdas, no parecen terminar. Tengo mil dolores atrasados, sentimientos encontrados, ganas de muerte más. Tengo la canción que nos gustaba, con sus letras tragazadas, ya no puedo caminar. Quiero despertar en otra parte, quiero convertir en arte, estas ganas de llorar. Tengo una canción que dice, quiero convertir en arte, estas ganas de llorar. Es porque algo está pasando. Sí, algo fuerte. Algo muy fuerte. Algo muy fuerte, sí. El compromiso de hacer una partidura con cambios drásticos totalmente, con una sinfónica, es una apertura muy abierta para lo que es el pentagrama, la música. Ese concepto de llevarlo hasta ahí, ¿quién es el pensante realmente? Bueno, yo te digo, yo creo que han habido muchos pensantes antes que yo. O sea, yo tengo la dicha y siempre digo que soy privilegiado porque yo crecí entre locos maravillosos que me enseñaron qué hacer y qué no. Yo conocí muy temprano a un Anthony Ríos, yo te conocí muy temprano a ti, yo conocí muy temprano a Sonia Silvestre, que se convirtió en la persona que luego me decía, no respire así, si abre la boca así te va a quedar ronco. Entonces, tener esa dicha, yo creo que es algo, es una bendición. Entonces, yo creo que mi ambición se alimentó de la luz de esa gente. Yo siempre ahora digo en los conciertos que ahora, en estas generaciones, no hay niños de 12 años que sean bartenders, pero en mi generación nosotros aprendimos a beber poniendo los hielos en los vasos de los tíos. Y una de esas tardes, a mí me tocó poner hielo en dos vasos importantes, que fue el de Jackie Núñez del Rico y Anthony Ríos, que tenían una conversación muy profunda. Y Anthony, yo como adolescente al fin no pude evitar escuchar cuando Anthony le dijo a mi tío, mire, compadre, esta es la última canción que yo le escribo a la maldita enana esa. Y yo me quedé marcado por ese sazón que él le puso. Y luego cantó una canción que compuso. Y me marcó. ¿Alguna vez? A partir de ahí yo dije, yo quiero hacer eso que ese tipo hace. ¿Alguna vez ha intentado hacer parte de esa canción? La hago, de hecho la hago en los conciertos. ¿Cómo es? Hago esa anécdota y digo, que empiezo diciendo. Ahora que esa parte, voy a hacerla solito para explicar cómo yo hago los conciertos. El monólogo, luego de que él dice eso, voy donde Jackie le digo. Tío, ¿quién era la maldita? Y él me contesta, me dice, mira, él estuvo casado con una señora llamada Yolandita Monge. Él no escribía, pero que le mandó a escribir una canción a la cual le tituló Señor del Paso. Y él a partir de ahí no volvió a ser gente. Escribió canciones como La Z. En los conciertos decía, tengo una mancha en el centro de mi alma, como de tu tamaño. Y después que decía eso, me hacía así. O sea, había un dolor, había un dolín. Sin embargo, esta canción que él le cantó a mi tío no estaba dentro de ese sentimiento. Porque él decía, a pesar de todo el tiempo transcurrir. De lo mucho que ha llovido, desde que tú te marchaste. A pesar de que mi huerto ha florecido, ninguna flor ha podido terminar lo que empezaste. A pesar de mil motivos contundentes, tu sentir se hace presente. Y es que tú rompiste todos mis esquemas. Y a pesar de tantas penas, te recuerdo, ¿y en qué forma? Aún me duele el alma como ayer. Aún quiero ir a buscarte como ayer. Aún quiero amanecerte como ayer. Pero una lube negra se interpone. Y recuerdo tus acciones. Y te odio como ayer. Y ya que tengo su atención, cuando ya tengo a la gente ahí, entonces la ligo con... Dime si lo ves. Armónicamente cae. En la pared de mi alma. Escrito está tu nombre. Con letras muy marcadas. Dime si lo ves. Si estás allí. Que no me has hecho tú. Que nos perdimos. Dime si te gusta mi locura amor. Que si te amo y me amas. Esto es un mal común. Oh, dime si lo ves. No te me quedes ciego. Que si no lo ves. Me quedo sin color. Porque el colorido está en tus ojos. Y si ya no sabes. En plan que se quede esta canción. Y así voy transcurriendo y voy haciendo diálogo con la gente. Contando mis anécdotas. Que son muchas. Que son muchas. En corto tiempo, ¿verdad? Bueno. Ayúdate. Yo hago. Hago mi síntesis. Pero. Voy planteando esas. Diferentes etapas. De la primera vez que yo. Por ejemplo. Que hice color visión. Porque insistía mucho. En que mi papá me llevara a esa caja. Donde vivía mi tío. Yo le decía. Lleva la caja. Donde él vivía. Porque yo pensaba que él vivía ahí. En esa casita. Niño al fin. Me llevan. Y lo que más lejos. Yo tenía. Era que ese día. Ya aquí. Le tocaba. Presentar a la mujer. De la que se había divorciado. Tres años antes. Cuando yo tenía apenas dos años. Yo nunca. Vía a Sonia y a Jackie juntos. Pero. Ese día. Le tocaba presentarla. Luego de ese divorcio. Y me acuerdo. Porque me marcó muchísimo. Sí. Cuando él. Se desdobla. Y deja esa tensión. Que había en todo el estudio. Porque ella cantaba. Y no miraba a ninguna cámara. Porque lo miraba a él. Había un intercambio. Yo era el ombligo de una situación sin saber. ¿Y qué canción cantó en esa ocasión? En esa ocasión. Bueno. Yo. Me acuerdo que. Que mi tío dijo. Ahora. Los dejo con su magia y su melodía. En el show del mediodía. Santo Dios. Yo dije. Wow. Ahí viene Barbara Streisand. Entonces. Sale esta mujer. Y dice. Pregándolo a él. Que deseas. Necesito saber. Hoy de tu vida. Alguien que me cuente. Sobre tus días. Anoche. Y necesito saber. Oh. Que deseas. ¿Quién será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Y en los shows, cada vez que me permite el público decirlo, yo siempre digo que mi tío se puso nervioso, me digo, ven, que tu papá no está esperando. Y nos fuimos, le pongo un poco de poesía, Porque digo, nos fuimos desapareciendo por ese inhóspito pasillo de color visión, pero si eso hubiese sido un pasaje bíblico, yo me hubiese convertido en torre de sal, porque yo volteé a mirar a esa mujer que seguía cantando de manera desgarrada. Entonces, esas poesías ligadas con historias se han convertido en un monólogo que a la gente le cae muy bien. Bien, esto es parte del compromiso del día 11. Lo que usted está presenciando, tanto aquí como allá, es lo que van a disfrutar de Pavel en una noche sinfónica, sin precedentes que ustedes van a disfrutarla. Para que después ustedes sean testigos de decir, te di. Claro. Y te entregué a la luna, te entregué mi sonrisa, te entregué la armonía que corría por la brisa. Devuélveme el verano que te di en cada abrazo, devuélveme la calma que se esconde en tu espacio. Te di mis ansiedades y mi melancolía, te di mi gran historia, la única que tenía. Las cosas han quedado donde tú las querías, el viento suelita, para respirarlo solo faltas. Y siempre andará Aplausos a Pavel. Te agradezco. Muchas gracias. Te agradezco en el alma, en el alma que haya estado con nosotros y con esto sellar este compromiso para el día 11. Te espero el 11 de octubre. Puede estar más que seguro que estaremos presentes. Maestro. 11 de octubre. Maestro, usted va a estar con nosotros. ¿Seguro? Ya lo sabe. Paso a paso estaremos el 11 con Pavel. Nos fuimos paso a paso. Paso a paso. Caminando en el barrio, donde todo es peligro, donde nada es pecado. El vecino del frente, la vecina del lado, borrachos en la esquina, mujer suela sin tragos y solo vivo. Analizando el retechero, que me ha tocado en la mirilla, de varios machos que mis pellecos han deseado. Y en ese barrio yo viviré, y mis pellecos yo cuidaré. Según los machos, yo soy el levito, que de este barrio yo soy el riquito. Y soy, soy la carnada que hay que linchar, pa' las mujeres poder conquistar. Ponte la mano en el bolsillo, se cae abre tu cuchillo y te cuidao. Porque a mis oídos en este barrio, muchos guapos me han matado. Calle Luna, Calle Sol. Calle Luna, Calle Sol. Calle Luna, Calle Sol. Buenas noches, el número 11. En breve, Emiliano y Francisco. Seguimos. Pavel Sinfónico llega al Gran Teatro del Cibao. El cinco veces nominado al Latin Grammy y bajo la atracción del maestro Luis Guzmán, llega acompañado de más de 70 músicos a la ciudad corazón Pavel Sinfónico 11 de octubre en el Gran Teatro del Cibao Boletas a la venta en CCN Servicios de Supermercados Nacional y Jumbo Pavel Sinfónico Pavel Sinfónico